esto es un nuevo vídeo más de los jodones los jodones podcast activo activos que me tiene un top hoy tengamos un top un top de santiago todos los más pegados en la calle en la calle y lo que estamos viendo en la discoteca también para que solo no sea de que van pero vamos a dejar todo un poquito para vamos a hablar de primero un chingo de la música vamos a hablar de cómo está esta sociedad esta sociedad los nuevos talentos increíble como tal género ahora que salen salen un artista nuevo no salen 10 10 sale todo el influencer todo el influencer quiere cantar todo es una moda se ha vuelto ahora estoy sincero están cogiendo eso de relajo loco están cogiendo la música de relajo como que todo el mundo quiere grabar una música y por eso todo el mundo todo el mundo y por eso vi que un comunicador puertorriqueño muchacho barrio el piso con los dominicanos por eso porque dice que se está haciendo música mala aquí y eso y eso que lo hay gente con talento que aquí no la apoyan no quieren apoyar tú sabes que tú dijiste algo profundo ahí dime que hay aquí nuevo aquí hay nuevo aquí hay nuevo aquí hay gente con talento con el real talento con el real talento pero no tienen la no tienen los recursos no tienen lo ayuden un ejemplo y ayudan a esta gente que un influencia vamos a decir no te digo quién ellos te yo te voy a explicar te voy a explicar ellos tienen mira mira cómo son aquí como son aquí en el real aquí un tipo con talento un tipo yo vi un tipo yo vi un tipo por ahí durísimo loco tirando un rato yo dije ellos hay gente con talento déjame para terminar la idea ellos hay gente con talento y con demasiado talento y hay talento pero de sobra pero no lo apoyan no lo apoyan te digo que ellos hacen el talento un tipo con manejo con manejo el nuevo talento ellos lo que hacen es que te buscan un chamaquito un revolteoso que te hagan un lío que eso lo que le gusta ese sonido no sé si tú me doy entender yo sé yo sé pero la verdad loco la música ahora mismo hasta me está dando como pena ahora como tristeza coraje sí porque están dañando la música loco yo escuché un comunicador por ahí loco de verdad que es muy conocido que dijo que ya no hay música buena hoy en día los nuevos talentos hoy en día no están tirando música buena que antes y tú sabes algo que yo admiro loco de los puertorriqueños qué pasó tú no has visto en puerto rico que sale un nuevo talento y a los cinco años o vamos a decir a un año ya de que se despegó eso nada más sucede aquí no hay otra cosa otra cosa pero que hay espérate déjame terminar mi teoría aquí sale un nuevo talento a tengamos algún como en común no tengamos nada en común tú sabes porque mira aquí sale un nuevo talento verdad hasta diario vamos a decir sí pero ya ese nuevo talento se va cae mira a veces se va paisota no es por ayer por ayer aquí mismo te lo hunden aquí mismo lo hunden a los tres meses ya te sabes cómo le dicen aquí a los tres a los vamos a poner para no para no exagerar a los siete meses te digo que le dicen ya está jodiendo mucho ya loco y ahí tú sabes que hay hay tita duro que están tirando música dura que estaban en su momento anteriormente y ahora yo lo veo apagadísimo pero todavía están haciendo música lo que pasa es como tú dices que lo hunden sí aquí mismo aquí son así ella la yo vi a caliocho también caliocho rompiendo loco yo he escuchado varios temas de ahí loco últimamente que había tirado y ahí son temas duros bandolera tienen una que es así sí y tienen pila de de música dura yo me escuchado y la gente como quiera loco no la apoya porque como tú dices ellos mismos lo hunden lo hunden lo hunden lo hunden braulio loco no veo braulio verdad el último tema que recitó que fue con el aifa de él fue la casa de sim pero con baby r con baby r sí duro y de la casa de sim hubo mucha gente que no lo halló bien es una porquería dije yo estaba ese tema tiene un saoco un saoco el tema porque algo nuevo se hizo el baby r dime durísimo algo nuevo en el género vamos a decir así trajo algo nuevo fling y todo vamos a romper con esto que tengo todo aquí que tú ese ese mito ya le comienza ese mito yo no sé que tú opinas de ese tonina pero ese mito nadie por ahí puede decirte que eso está mal que esto ese es el mío de aquí yo creo que yo creo que ese es tu ton es el mío también porque tú y yo somos tú no me puedes variar el tema y porque tú y yo salimos juntos ok ok tú me debes un tema y que no va te digo hermano donde escuchamos eso dale pero tú sabes que esto se escucha en todos los lados vamos de número 10 lo mien con lily durísimo de número 9 el alfa leche mateina número 8 papera en blusa número 7 roche rd peluche panda número 6 no me la sube de los mien número 5 tato y negrete de sobalo número 4 donati dándole va duro vida j1 tetere ese duro ese ese duro de número 2 cametis is back ese tipo ha hecho mira con cuay con cuay con dos veces durísimo algo así van dos veces si si van dos veces y lo y de número 1 tengamos a lo mien con ay lupita está pegado 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 hay los talentos de momento hay tipo hay tipo que está tú sabes uno de los más nuevos lo que la gente quiere ver cosas nuevas voy a ir contigo con el lupita lo demás yo hay yo que ahora ahora dándole dándole está ahí loco sí dándole está ahí dándole está ahí loco claro y ahora te voy a hacer una pregunta a ti te voy a hacer una pregunta eh tú crees que estuvo bien de la posición que yo puse ahí a a la efa con leche materna porque yo vi porque yo espérate porque yo vi yo vi en otro top que lo pusieron a la efa de número 4 y de número 2 yo vi en varios top por ahí sí y a la efa no le echa materna durísima durísima pero tú sabes que hay materna duro como por ejemplo hay lili de lo mien lo puse el número 10 pero se está sonando eh está un ejemplo hay lupita dos veces de metizo sí sóbalo 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 durísimo pero 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 tú debiste de yo halló bien que tú hayas entrado ahí de cuánto que fue que pusiste a la efa de número 9 yo lo veo bien ¿sabes por qué? yo lo veo bien ese eso es muy nuevo ahora esto se puso lo que está lo que está real sí sí ese tema de la efa la leche materna va camino hasta el número 1 que sé yo porque ese tema está aprendido también aprendido 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 ese tema está aprendido va a ir camino a ese ese es más está casi el número 1 ese tema vamos allá yo voy a tirar mi tos siempre aquí eh sí yo voy a tirar mi vamos a tirar nuestro tos siempre aquí nuestro tos de suscríbanse si usted no está de acuerdo con el si usted no está de acuerdo con ese top usted hágase uno ahí en los comentarios usted dice no este es mío este es el suyo este es el que está sonando pa' acá y dice pa' acá pa' acá pi 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 lo deja lo loco dime ya te sabe ya rompimos suscríbanse denle like a esa vaina y rompimos denle like y rompimos hemos jodido el sistema